Michael Jordan, 60 años para su majestad, que cumple el día justamente de mañana. Y bueno, pues rápido algunas de sus curiosidades. Unas ya se saben, o son más conocidas, el número 23, que lo usó, él quería usar el número 45 en la universidad, solo que su hermano ya lo tenía, porque coincidió con él, y entonces dividió el número en dos. Evidentemente, pues, al ser un número impar, pues no era exacto, y el más cercano era el 23, por eso usaba el 23 Michael Jordan. Otra más, que él tenía una cláusula que le permitía jugar al básquetbol fuera de la NBA, y es que está prohibido por la NBA que esos jugadores practiquen justamente el deporte, pues, evidentemente, para evitar cualquier tipo de lesión. Jordan dijo, yo firmo solo si me dejan jugar cuando no esté en algún partido oficial. Este también es interesante. ¿Qué comía Michael Jordan antes de un partido? Bueno, pues comía cuatro horas antes del mismo. Se comía un bistec cocido, puré de papa, ensalada y un vaso de ginger ale. Eso es lo que comía Michael Jordan para encarar cada uno de sus partidos. No andaba con quebarritas energéticas y licuados. Bueno, pues ahí está. Otra más, y esta también es muy interesante. El Miami Heat retiró el número 23 de Jordan. Jordan jamás jugó en el Miami Heat, pero en honor justamente al más grande de la historia en el básquetbol, lo retiraron, y fue también una idea de Pat Riley, quien estaba en ese entonces, en 2003, y justamente retiran el número 23.